Cuenta que desde hace 15 años, este grupo de aproximadamente 50 personas se reúnen para jugar voleibol en el Centro de Desarrollo Comunitario Cafetales. Aunque las administraciones fueran pasando, nosotros siempre tuvimos la oportunidad, o sea, nos dio la oportunidad de asistir al módulo sin ningún costo. Pero platica que actualmente les han pedido mensualidades para poder seguir acudiendo. La coordinadora del Centro de Desarrollo Comunitario Cafetales, en este momento la señorita Sandra García, entonces ella es la que nos exigió este pago. A partir de enero de este año es cuando esta señorita nos dice que ya no va a haber manera de que nosotros podamos entrar al centro si no se hace este pago. Asegura que han intentado solucionar el asunto en la delegación Coyoacán, pero que ha sido inútil. Platicamos con otra de las personas implicadas, quien nos comparte su sentir respecto a esta situación. Frustración, mucha frustración porque realmente nosotros iniciamos, éramos un grupo de entusiastas a más de casa. Asegura que no cuentan con los recursos para aportar el pago, pero que realmente quieren poder gozar del espacio. Igual que como yo, no creo que la mayoría de la gente cuente con recursos como para estar pagando una actividad. Estamos solicitando que el uso de las instalaciones siga siendo de manera gratuita, como se ha venido haciendo por más de 15 años. Y prácticamente sería, digamos, que no se nos trate como si estuviéramos, digamos, haciendo algo malo, porque estamos fomentando el deporte, que es el voleibol. Con imágenes de Claudio Equigua, a quien corresponda a Constanza Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!